¡Hey! Que a mí me gusta el rock y que me gustan los barcitos ¿Por qué? Como la mujer y la parranda no hay más ¡Hey! Como voy a negar que me enloquecen las mujeres Que a mí me gusta el rock y que me gustan los barcitos Que no puede faltar un vallenato en mis barrandas Y cuando yo da buenas mujeres pa' pasarla sabrosito Y yo dorso mi vida y a nadie le importa Yo dorso mi vida y a nadie le importa Si hago mis barrandas es porque la vida es bien corta Y esta vida loca si un día se me acaba Y esta vida loca, loca si un día se me acaba Le dejo a mi pueblo llope mis buenos barrandas ¡Ay viva, viva! ¡Que viva la vida! ¡Que viva! ¡Viva, viva! ¡Viva las mujeres! ¡Ay viva, viva! ¡Que viva la vida! ¡Ay que viva! ¡Viva, viva! ¡Viva las mujeres! ¡Viva lo que fui! ¡Viva la vida! ¡Viva las mujeres! ¡Viva la alegría! ¡Ay mujeres! ¡Ay, mujeres! ¡Ay, viva las mujeres! ¡Viva la alegría! ¡Emiro Albertia y Miguel Ramírez ¡Al canto con corazón con bello! ¡Samir, Sandra y la linda Samantha! ¡Y mi amigo Ratón! Eduardo, Bernabé y Andy James En Chimía del Pacífico ¡Hey! 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 Siempre cargo mi plata si para eso es que trabajo ¡Sí, señor! Y cuando me provoque compa me tomo mis tragos ¡Caro! ¡Ay, me canto! Si los de la espeluzca y somos nosotros ¡Hey! Hombre, ya que me muera bastante es lo que he gozado Y ya después de muerto compa que goza el gusano Hombre, ya que me muera la ha matado me la llevo ¡Y pa' dónde? Por eso es que ahora en vida yo me gozo mi dinero Si gasto mi plata, vuélvela consigo Si gasto mi plata, vuélvela consigo Para mi barata y pa' mi chijito Si gasto mi plata hoy, trabajo mañana Para mi chijito y pa' mi barata Para mi chijito y joven y pa' mi esparrada ¡Ay, viva, viva! ¡Que viva la vida! ¡Que viva! Viva, 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 viva las mujeres ¡Ay, viva, viva! ¡Que viva la vida! ¡Viva el rock! ¡Viva, viva! ¡Viva las mujeres! ¡Viva la loca! ¡Viva la mía! ¡Viva las mujeres! ¡Viva la alegría! ¡Viva la vida! ¡Ay, viva las mujeres! ¡Viva la alegría!